¿Qué tal Lovers? ¿Cómo están? Bien su nuevo video Hoy estaremos jugando Among Us Y bueno, estaremos jugando Y bueno, aquí estamos entrando No era no Es que no es la primera vez No estoy en el local Es que hace mucho que no jugaba La conferencia de su madre Déjame entrar Es que llevo mucho tiempo de que no jugaba ¡Ey! Me robaron mi color Yo era el amarillo Ah, pues no Ay no, pues ya me lo robaron Pues tendré que jugar, sí ¿Por qué nunca me toca ser impostor? ¡Qué rabia! Tengo una rabia Bueno Te estoy vigilando a ver si me llevas a matar Te las vas a meter conmigo Bueno, esta tarea tarda un poco Sospecho del rosado Bueno, ya Me voy a ver si Ahí alguien mata Bueno Yo soy re vaga para hacer la tarea Yo solamente quiero encontrar cuerpos Amarillento, ¿de dónde saliste vos? Bueno, por lo menos Tratemos de no matar a alguien en las cámaras Yo no soy, pero Si él mata en las cámaras Y alguien está viendo las cámaras Pues bueno ¿Qué pasó aquí? Ya lo remodelaron Ahora tienen con todo A ver ¿Quién fue? Se me voy a poner aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para que no sospechen de mí? ¿Por qué ponen eso? Será mejor que bote de pronto Voy a sketear Acá no te dicen ningún comentario ¿Qué pasó con verde? Verde Verde está ahí Verde está ahí ¿Qué onda con verde? Bueno, ya todos votaron Yo voy a hacer skip Porque no sé qué onda Nadie votó por mí Así que por ahora nadie vota por mí Sí Un impostor Bueno Yo creo que sospecho de ese verde claro Del verde claro Porque No sé Encima me da miedo La mascarilla que se puso Espero que nadie me venga a matar Porque tienen ganas de correr Cuando alguien viene Y vamos a hacer la tarea más fastidiosa del mundo ¿Saben cuál es? Sí La tarjetita está La tarjetita Lento Ahí está Bueno Hay un diamante ¿Por qué no lo agarran? Mirá Hay un diamante Bueno Se me llegan a matar Ya sé Es violeta Vamos a poner acá Es No Sí ganó violeta ¿No? Victoria Ay qué suerte Ay qué suerte Qué suerte Inicianlo Ya somos nueve Bueno Por lo menos Tengo mi colorcito Amarillito Impostor Impostor No No Ay Bueno Nunca Desde que empecé a jugar Nunca me tocó Soy impostora Pero bueno Que te lo ves Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Y los vemos en el próximo video Bye Bye